Pues ahora vamos a hablar de sanaciones a través de los sentidos y aquí ya empezamos a adentrarnos aún más en los terrenos, bueno no sé si alguien se va a asustar si digo esto, los terrenos satánicos, porque no vamos a hablar sólo de sanaciones precisamente de parte de Dios, sino de personas que están utilizando y haciendo sanaciones a través de los sentidos y ya sabéis cómo funciona esto, a través de qué, de energía y esa energía de dónde procede, ya habéis visto que los sentidos trabajan con energías que provienen o cosas que suceden del exterior al interior. Vamos a ir viendo bastantes cosas sobre esto. Lo que vais a ver ahora son terapias con sonidos, nos pone aquí, pero vais a ver distintas cosas de páginas extraídas de las personas que están, no digamos precisamente, del lado del cristianismo más absoluto y perfecto, sino del mundo más esotérico y oriental. Frecuencias sagradas, solfégio. Las frecuencias solfégio son sonidos antiguamente utilizados en cantos gregorianos. Al cantarlos se impartía una bendición y una gracia especial. Se ha podido comprobar cómo estas frecuencias pueden alterar y modificar la vibración espiritual de las personas ayudándoles en su crecimiento interior. ¿Creéis que el canto gregoriano el Papa Gregorio lo inventó porque sí? Por algo debería ser. ¿Y en contacto con quien estaba este gran poder? Nos puede gustar mucho porque es muy atrayente, hay personas que lo les repelen seguida, a otras personas gusta más, pero realmente era un canto estudiado para algo. Podía hacer que nuestra vibración espiritual pudiese estar alterada o modificada. Nos preparaba para algo. Y bien, y aquí nos habla de distintas frecuencias, las notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, para liberar el miedo a la culpabilidad, el do, para deshacer las situaciones y facilitar el cambio, el re, mirad si tienen estudiadas cada nota musical, cómo puede llegar a alterar nuestro interno más interno de todos. Para la transformación y los milagros, el mi, reparación del ADN, dicen, para la conexión y las relaciones, el fa, para el sol, para el despertar de la intuición, la, para volver al orden espiritual. Imaginaos qué bien lo tienen todo puesto, estudiado. Y aquí los tenéis en distintos apartados. 396 hercios, frecuencia para liberar el miedo y la culpa. Es interesante cuando vemos los vídeos que ellos nos van colocando, las formas que aparecen en ellos. ¿Reconocéis esta estrella de seis puntas? Ya sabéis lo que significa. Cuando tratemos el tema del 666, vamos a hablar también en profundidad sobre ellas. Pero evidentemente estas formas no provienen de parte divina. Y ahora vamos a ver precisamente un vídeo, Solfeggio Harmonix, de 396 hercios. Vamos a entrarlo. Bien, ya habéis visto solo un trozo de este vídeo. No os lo he querido poner entero porque es extenso y tampoco precisamente es que venga de una parte muy divina. No sé si os habéis fijado, además, en la cantidad de formas tan singulares que salían mientras estaban sonando esas notas vibratorias. Donde se veían tres círculos que se iban enlazando, haciendo el símbolo de la Trinidad. Mientras, además, aparecía la estrella de seis puntas, aparecían la radiación de rayos de sol típicas que aparecen en las banderas británicas de Euskadi, etcétera, etcétera. Había bastante simbología en todas estas formas geométricas que iban apareciendo allí. Pues ya habéis visto también el tipo de sonoridad que utilizan ellos para determinadas cosas. Y en este caso era para liberar el miedo y la culpa. La verdad es que cuando oíes eso, a mí personalmente lo que me da es más miedo, no menos. Pero bien, ellos entienden que esto funciona así. Supongo que si tu estado mental es de una cierta relajación, etcétera, etcétera, podrás percibir lo que ellos quieren que tú sientas. Aquí ya tenéis las distintas notas con todo lo que antes hemos puesto que para ellos irradia cada nota, ¿no? Y para qué puede llegar a servir. Ya veis lo estudiado que ellos lo tienen absolutamente todo. Incluso para volver al orden espiritual, ¿eh? Casi nada. Y ahora lo que veis aquí está extraído también de una página donde aparecen muchas cosas que sirven para sanar y que todas son utilizadas por gente de la nueva era. Cuencos de cuarzo. Cristal singing bowls. Es curioso porque estas personas utilizan mucho el cuarzo, incluso pirámides de cuarzo que se ponen en las mesitas debajo de la cama, como hacen también los masones, porque así perciben y reciben energía cósmica en ellos, etcétera, etcétera. La importancia del cuarzo para ellos. Evidentemente está basado en algo en concreto. Recordad que parece ser que donde precisamente está el arca de la alianza está puesta con una piedra de cuarzo enorme que ha provocado que las resonancias que se hacían para poder encontrar las cavidades donde está esa arca rebotaran. Con la cual cosa sí que esta piedra tiene una cierta importancia. Y estas personas saben que verdaderamente tienen cierta importancia, pero claro, lo aplican a lo que no deben aplicarlo. Pero bueno, aquí no son en formas piramidales, son en formas de cuencos, etcétera. Hablan, como no, siempre de los chakras, los famosos siete chakras, que si vais viendo cómo están orientados, verdaderamente son puntos claves de nuestro cuerpo, que ellos conocen, pero que lógicamente utilizan cosas que para nada provienen de Dios. Para teóricamente resintonizarlo todo. Aquí veis distintas imágenes, iréis viendo distintas terapias que se hacen, incluso con colores, asunto cromático, sonidos, etcétera. Ya lo veis, con distintos colores, todo sirve para algunas cosas en concreto. Sabéis, las personas que nos hemos movido también en el mundo de la pintura decorativa, pues sabemos la importancia de los colores para hacerte sentir de una forma u otra. Por tanto, ellos también lo conocen. Esto no es una cosa solo de los pintores actuales. Entonces, evidentemente, como eso se utiliza y se han hecho muchos experimentos para conseguir ciertas formas de recepción sensorial a través de los colores, se han hecho muchos estudios al respecto, se puede saber que puede ser interesante aplicar para unos o para otros. Y mirad esta imagen, que me llamó mucho la atención, quitsaumerio natural para limpieza de aura, cristales y purificación del hogar. ¿Qué dibujitos vemos aquí? Mirad este saquito de abajo a la derecha. ¿Qué forma tiene? Una vez más, ¿qué dibujito aparece aquí? La estrella de seis puntas. No una vez, sino hasta dos. Esto no proviene de parte divina. Si estas personas supieran de dónde proviene todo esto, lo más seguro es que pegarían una patada a este saco y serían corriendo. Pero bien, alguien debe decirles qué hay detrás de todo esto, para que puedan salir de este gran engaño satánico. Por tanto, un poco de resumen nos sirve decir que hay un emisor que da una energía y hay un receptor. Pero que ese receptor de esa energía también a su vez puede ser un emisor de esa energía. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Pues que una energía externa entra en ciertas personas que a su vez actúan como médiums o medios de algo y para algo que van a transmitir a otras personas. ¿Y esa energía que ellos reciben es divina? ¿Es suya? ¿Es propia? ¿Es del cosmos? ¿O es de una entidad diabólica? A las personas normalmente cuando alguien les dice, bueno, no es que hay energía que proviene de Satanás o de sus ángeles caídos y que se utiliza para sanar y las personas hacen sencillamente de médiums de esa energía, se te ponen a reír porque dicen, qué tontería. Pues ya hemos ido viendo cómo precisamente esa energía existe y vamos a ir viendo más cosas aún al respecto. Una energía externa que va hacia el interior, el espiral. Te viene de fuera hacia adentro. ¿Quién trabaja a través de esto? Dios, pero también Satanás. Pedro, entonces Jesús. ¡Viva! 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 ¡Viva!這個